Música 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 Que no me importa Que la distanza Música Que no me diga Ay, paraguayayay Chobi, choba Cada día yo te quiero más Chobi, 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 choba Cada día yo te quiero más Chobi, 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 choba Cada día yo te quiero más Chobi, choba Cada día yo te quiero más Chobi, 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 choba Cada día yo te quiero más Chobi, chobi, choba Cada día yo te quiero más Chobi, choba Cada día yo te quiero más ¡Suscríbete al canal!